Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentando en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlo. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón, Pedro, se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Brevemente sentados, por favor. Los instintos que existen en nosotros, en los animales, son necesarios para poder sobrevivir, para poder vivir. Ese instinto de sobrevivencia, de supervivencia, llevó y lleva a toda criatura viviente a buscar el alimento. Si nos vamos a los hombres en la antigüedad, cavernículas, perdón, y todo esto, veíamos como el hombre sobrevivió por lo que podía comer. Ahora, sabemos que el hombre, gracias a la ciencia, gracias a todo el conocimiento que se ha dado, el hombre no solamente tiene que comer, tiene que aprender a comer. Antes no había problema porque todo lo que comía al menos era natural, al menos. Y con la era de la industrialización, ha tenido grandes beneficios, pero también grandes perjuicios para la salud. Y sabemos ahora que mucha gente se enferma por lo que come, empezando por la cantidad y seguido por la calidad de lo que come, la famosa comida chatarra. O comida que está preservada y que a veces para preservarla, pues trae sustancias que son tóxicas y dañinas. Pero lo interesante es como precisamente el hombre va aprendiendo a escoger. Y ahora hasta hay especialidades de nutrición. Los nutriólogos que, pues de acuerdo a las condiciones de la persona, de salud, de enfermedad, de actividad física, pueden realizar una dieta, una alimentación adecuada a esas necesidades. Y esto permite que el hombre pueda vivir mejor, pueda realizar sus actividades. Por ejemplo, un diabético, se le hace una dieta y puede llegar a llevar una vida normal, hasta incluso poder comer azúcar en ciertos momentos y no afectar. Y me refiero a azúcar que no sea dañina como la que se vende normalmente, la azúcar blanca, que es la mayor droga que existe y que se da en los dulces y en todos los alimentos. El caso es que, entendiendo esto, el hombre puede llegar a hacer una vida saludable. Somos curiosos cuando somos niños, no nos llama o no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos contaminados con los dulces, no nos gustan las verduras, no nos gusta la comida saludable. Ya cuando llegamos de viejitos, nos la imponen. Nos la imponen, tiene que comer este, tiene que comer aquello, tiene que dejar de comer este, tiene que dejar de comer aquello. Bueno, sería más fácil si desde niños nos enseñaran a comer. Pero, ¿qué hacemos? Como es más fácil controlar al niño dándole dulces, dándole esto, dándole aquello, que educarlos. Bueno, dicho esto, es precisamente en el programa hablamos de cómo existen estos dos mundos. El mundo material y el mundo espiritual, leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Y que estos dos mundos tienen colisión, tienen fundición, tienen una simbiosis en el ser humano, en el hombre, en la criatura. Donde encontramos estas dos realidades, la parte material y la parte espiritual. La parte material, cuerpo, que tenemos que aprender a cuidar para poder funcionar, para poder actuar correctamente, entre ellos, pues la salud. Muchas personas se enferman precisamente porque no cuidamos el cuerpo. ¿Por qué? Porque no tuvimos una buena alimentación, no hicimos ejercicio, vida sedentaria, tomamos cosas tóxicas, envenenadas, comida chatarra y o mucho alcohol, mucha droga y mucha sedentaria. Otras enfermedades son por otras causas, pero incluso las enfermedades por otras causas, en un cuerpo saludable, puede enfrentarse de una manera mejor. Pero aquí lo interesante es que es la parte espiritual. La parte espiritual, ¿cómo se alimenta? Y nos hemos dado cuenta que, bueno, siempre se ha dado, pero más en nuestros tiempos, un menú de alimento espiritual, que muchas veces es comida chatarra, y que desgraciadamente se consume de una manera increíble, ¿no? El esoterismo, las cuestiones de brujería o incluso una espiritualidad, pero sin Dios, que es comida chatarra. El verdadero alimento nutritivo para el alma siempre será la voluntad de Dios. El que se alimenta de esto, podrá realizar, como el cuerpo, el bien alimentado, podrá realizar las funciones, incluso cuando vengan las enfermedades, podrá enfrentarlas y podrá superarlas o cargarlas con una fortaleza física. No es lo mismo que se enferme un niño, que se enferme un anciano. Un niño tiene una capacidad de regeneración increíble. El niño se le puede fracturar un piecito y se recupera, se está bien alimentado. Pero ya un anciano, pues ya no es lo mismo. Mi padre sufrió una fractura del hombro, se quedó dormido, se quedaba, le gustaba dormirse, no sé por qué, le decíamos que no, en la mesa del comedor. No que se acostara en la mesa, sino sentado, se recostaba y se quedaba dormido. Y mi mamá siempre decía, te vas a caer, te vas a caer. No, no, y pum, pum, chachapum, se cayó y se fracturó el hombro. Y mi papá ya de ahí no se recuperó, se fue secando, se fue secando hasta que murió. Obviamente, el cuerpo, pues, si está bien alimentado, si está bien cuidado, lo resistirá. Por eso, en el ámbito espiritual, sufrimos de una anemia, que incluso lo hablamos en algunas celebraciones anteriores, en algunas prédicas anteriores, la anemia espiritual que tiene el hombre y que no ha aprendido a alimentar. Muchos creen que con rezar, muchos creen que con ir a misa, muchos creen que con comulgar. Ya, están bien alimentados. Sí, esto es parte del menú, esto es parte del alimento espiritual. Pero todo esto tiene que tener como plato fuerte la voluntad de Dios. El que no se alimenta de este plato fuerte, aunque haga lo que sea. Incluso tengo un pensamiento que la otra vez les leí y que se me hizo muy interesante. Déjenme, se los leo. Porque implica un ámbito interesante. Dice, la confianza en Dios es vana si no hay fidelidad a Dios. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero no soy fiel a Dios. Y la fidelidad es hacer lo que Él nos pide. Si no hay esa obediencia, si no hay ese alimento de hacer la voluntad de Dios, pues va a pasar como el cuerpo. Pues te vas a enfermar. ¿Cuál es la enfermedad del espíritu? El pecado, el odio, el resentimiento, la mentira. Y que obviamente cuando se pone en prueba el espíritu, el alma, como se pone en prueba el cuerpo, cuando tienes que hacer algún esfuerzo físico. Si una persona joven, por ejemplo, aquí tengo un joven fuerte, y se pone a cargar algo, pues tiene todo para poder soportarlo. Vamos a poner 50 kilos. Si yo cargo lo mismo, pues a lo mejor me desarmo, porque no tengo la misma resistencia, ¿no? Y luego si no sé cargar, como a veces nos agachamos así, para levantar algo, pues ya me fregué la espalda. Porque ni siquiera sé usar el cuerpo. Todo lo que se tiene que levantar, tendríamos que doblar las rodillas y hacer esto. Pero pues es nada así. Bueno, imagínense eso a nivel espiritual. Que aparentemente nuestro espíritu hace ese esfuerzo. Alguien te lastimó. Alguien te fracturó porque te traicionó. No, porque te mintió, porque lastimó un ser querido. O porque eres víctima de una injusticia. ¿Y qué va a suceder? Que tu cuerpo, tu alma no va a resistir, se rompe, se quiebra. Y es cuando andas de un genio que ni tú te aguantas. Andas mentando madres, mentando padres, con una cara de huelefuchi, como si estuvieras oliendo puras cosas feas. Y esto se refleja en tu trato hacia los demás. Y también, desgraciadamente, también se va a reflejar en tu cuerpo. Enfermedades. En la enfermedad del espíritu daña el cuerpo. Siempre. Esto ya está comprobado científicamente. Por eso, el que no se alimenta su alma, repito, puedes hacer muchas lecturas, mucha oración, muchas cosas, pero si no eres fiel a Dios, o sea, si no eres obediente a Dios, es como tener un plato de primera pero tiras la comida y te comes el plato. no estás alimentándote. Y esto es triste porque la gente vive engañada. Cree que alimenta su espíritu porque reza, porque hace. Sí, hay que rezar. Obviamente, hay que comulgar, hay que hacerlo todo, pero siempre porque estoy en fidelidad a Dios. Y entonces, todo lo que haga, todo lo que yo realice, en obediencia a Dios, no porque Dios me mande a sufrir, sino porque desde el sufrimiento, yo le pregunto a Dios, ¿qué quieres que haga? Porque estoy sufriendo, porque estoy padeciendo una enfermedad, porque estoy padeciendo una situación difícil. ¿Qué quieres que haga? No, ¿qué es lo que yo quiero que tú hagas? Claro, yo le pido a Dios mi sanación, pero yo tengo que investigar qué es lo que el Señor quiere que haga, desde la traición, desde que mi marido me dejó, desde que mi hijo me maltrata, desde que mi trabajo, me están obligando a hacer algo que va en contra de mis principios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y por eso no nos alimentamos, porque lo primero que hacemos es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y nos quedamos enfrascados, nos quedamos encerrados en esa acción. Es que ya le pedí a Dios y no me escucha. Y yo les digo, es que tú no has escuchado a Dios. Dios ya te escuchó. Es como cuando al médico, vas al médico y el médico te dice, bueno, va a tener que dejar de comer esto. Pero doctor, pero me voy a curar. Pero si deja de comer esto. Bueno, pero voy a poder comer después. O sea, no estás escuchando. No estás entendiendo lo que tienes que hacer. Pues estamos peor. Porque es Dios quien nos está hablando. Por eso el alimento que fortalece a cualquier ser humano, espiritualmente, y que se traduce a veces en una fortaleza espiritual, porque el que escucha la voluntad de Dios, aprende a cuidar la creación. La creación no desperdicia la creación, no maltrata la creación, porque sabe la tarea que tiene de cuidar la creación, porque es parte de todos. Y parte de esa creación maravillosa es tu cuerpo. Eres tú mismo, eres parte de la creación que tienes que cuidar, para que esté al servicio de Dios en tus hermanos. Por eso, mi querido Pablo, a los colosenses, nos plantea esto. Saludando y diciendo hacia los colosenses, que han recibido noticias, y él dice algo muy interesante. A pesar de que esta comunidad ha recibido el Evangelio y están aprendiendo a vivir, Pablo los sigue exhortando a que crezcan, a que maduren, a que se fortalezcan. Sí, sí. A conocer, conocer, poseer, hacer suyo. Dice, no hemos dejado de pedir incensantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud, con plenitud. O sea, con todo, en todos los ámbitos de nuestra vida, la voluntad de Dios. Porque es sencillo ir con Dios para preguntarle, que le preguntan al sacerdote. Padre. Y vino una persona hace algunos días, que su esposo, o su pareja, no sé si era esposo, con un problema de salud. Y quería que platicara, le explicó, ¿cómo no? Y me dejó su tarjeta. Y la señora se dedica al reiki. Y yo me quedé, y dije, bueno, yo lo voy a atender. Pero usted sabe que con esto que usted practica, está abriendo cosas que pueden ser perjudiciales para usted y para su esposo. No, pero es que eso es aparte. No, no es aparte. O es en tu totalidad agradar a Dios. O no. Porque no se vale que nada más en esto que estoy solicitando, quiero hacer lo que Dios me pide. Pero en las otras áreas de mi vida, voy a hacer lo que yo quiero. Porque estoy haciendo un bien. Pero espérate, esto va en contra, va en contra de nuestra fe. Es peligroso. Bueno, ¿me va a atender o no? Sí, sí los voy a atender. Pero quiero tú que entiendas que esto no es algo que te ayude a ti ni tampoco a tu esposo. Pues se fuera. Entonces, llegar a la plenitud de la voluntad, de su voluntad, o sea, al conocimiento de la plenitud. Pues, es como cuando buscas o estás en una relación y ¿te gusta esto? ¿Quieres esto? Que es una de las principales preguntas en el noviazgo, ¿no? Oye, ¿te gusta? ¿Qué quieres? Dime qué te gusta. Ya después de casados les vale. Ya ni preguntan. Así como que lo imponen. Tristemente, ¿no? Dejan de agradar a su pareja. Dejan de agradar a su familia. Aquí, obviamente, estamos buscando agradar a Dios en todo, por todo, para todo. Dios los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad. Ahora, ¿cómo lo voy a ir haciendo? Por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. O sea, tengo que descubrir que no solamente soy cuerpo, soy espíritu. Conocimiento espiritual tiene una razón de mi existencia, tiene una razón de mi existencia. He sido creado con un fin inmediato, vivir aquí, servir, hacer la voluntad de Dios, pero tengo un fin sobrenatural que es la vida eterna. Y este conocimiento espiritual, este entendimiento de la vida espiritual, me va a ayudar a descubrir, pues que tengo que preguntarle a Dios qué onda, porque es Él el que me va a marcar, es Él el que me va a alimentar. Creo que todos hemos probado comida chatarra espiritual, libros de autosuperación, libros de conexiones, libros a los ángeles, que hay que invitar a los ángeles, los chakras, los mantras, Buda, y todas estas situaciones que alimentan el espíritu, pero están desnutridos, porque no están haciendo lo que Dios quiere. Si somos de Él y Él nos ha creado, ¿quién mejor nos va a alimentar y nos va a enseñar cómo vivir, cómo alimentarnos, cómo actuar? Y por eso dice, así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, oíganlo bien, le agradarán en todo. Si yo no busco agradar a Dios en todo, Dios no puede hacerlo todo en ti. Mucha gente, padres, que ya busqué ayuda, ya busqué aquí para que mi familia sane, para que yo sane de esta enfermedad, pero tú no estás buscando agradar a Dios en todo, ¿cómo Dios puede hacer su obra en ti? Tú solamente buscas una solución a tu problema, pero tu problema es más grande que solamente una enfermedad, la enfermedad del alma, es el alimento raquítico, venenoso, o la ausencia de alimento para tu espíritu, para esa parte importante que tenemos y que debemos de cuidar. Dice, así ustedes vivirán según se merece, según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán y crecerán en el conocimiento de Padre, yo le pido a Dios paciencia, yo le pido a Dios humildad, yo le pido a Dios esto, lo otro. Bueno, es como la persona que quiere correr el maratón, pero nunca ha corrido, nunca se ha entrenado, pues una cosa es que quieras y otra cosa es que puedas. Entonces, tú quieres perdonar, tú quieres amar, tú quieres servir, tú quieres ser humilde, tú quieres controlar ese genio de la fregada, tú quieres esto, pero, ¿qué va a pasar si no te alimentas? No puede haber buenas obras, al menos no con la potencia y no con la frecuencia ni con la plenitud que lo da aquel que se alimenta de Dios. Y a veces lo podemos ver incluso en los consagrados que a veces nos volvemos más funcionarios y ponemos requisitos y hacemos la vida imposible a la pobre gente que va a recibir los sacramentos y es triste, ¿no? Entonces, cuánta falta, el hecho de ser sacerdote no me hace ya ser la persona que está sirviendo a Dios si yo no me alimento, si yo no procuro agradarlo en todo, desde que celebro la misa, desde que confieso, desde mi vida personal, mis actos, mis pensamientos, buscar agradarlo a Él. ¿Para qué? Para que ahí sí tenga yo la capacidad espiritual de servir, tener la capacidad espiritual de vencerme, cansado, enfadado, es que ya esto, ya lo otro, y vencerme para poder hacer las buenas obras. Aunque las otras personas sean mulas o no se lo merezcan. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios y entre más crezco en el conocimiento de Dios, más me alimento de Dios y más crezco en el conocimiento y más me alimento hasta tal grado de que ya no puedo vivir sin Dios. se vuelve mi alimento principal y desde que me levanto quiero agradar a Dios y cada acto es ofrecido a Dios porque estoy buscando la salvación de mi alma y la salvación de las almas que Dios me ha encomendado desde la vida cotidiana, desde el barrer, trapear, cocinar, trabajar, hacer lo que hago agradando a Dios y por eso puede haber una ignorancia grande en las cosas del mundo pero una sabiduría increíble en las cosas de Dios y vemos a santos que no eran unos ilustres teólogos o doctores de la iglesia que si los hubo gente ignorante tontita a los ojos del mundo un San Martín de Porres un San José de Cupertino este un santo cura de Ars que era bien burro tan burro como yo comprenderé apenas y lograba pasar las materias y terminó agradando a Dios de una manera increíble que importante es alimentar nuestro espíritu ahora si dice fortalecidos en todo aspecto fortalecidos en que padre es que me falta humildad fortalecidos en tu humildad padre me falta paciencia fortalecidos en paciencia padre me falta fuerza fortalecidos en tu fuerza padre me falta este constancia fortalecidos en eso o sea a veces si tiene que estar la parte humana el deseo la actitud platicaba yo ayer con una gran amiga y me decía que estaba leyendo unas cuestiones de una psicóloga de como a veces se cae en la depresión de como a veces vamos dejando postergadas las cosas y decía de esta psicóloga que ella pasó por eso y entonces dice que para poder empezar a hacer algo en lugar de contar del uno al cien ella contaba del cinco para abajo y cuando llegue al cero me voy a parar una manera una psicología muy sencilla pero dice que le funcionaba entonces tenemos herramientas espirituales tenemos herramientas humanas psicología medicina la ciencia que nos puede ayudar pero si no está alimentado el espíritu así tengamos todo a nuestra disposición no vamos a estar fortalecidos fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de él me alimento y recibo su poder su poder su amor su gracia podrán resistir y perseverar en todo con alegría en todo con que y yo pregunto se te nota la alegría o se te nota el peso que ya no aguanto la amargura el miedo el odio la desesperación soportar resistir y perseverar o sea resistir soportar y perseverar ya no aguanto serás fortalecido ya no soporto serás fortalecido si se dan cuenta no dice te voy a quitar las broncas te voy a sanar de todo es más tu suegra ya no te va a molestar tus hijos van a ser unos santitos resistir y perseverar en todo podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre una de las cosas que he aprendido cuando una persona hace un bien a otro lo primero que nos enseñan es a decir gracias y a veces queremos pagar el favor pero cuando tú entiendes que si Dios te permitió hacer algo es para que de tus obras óyelo bien toda obra que tú haces tendría que ser generar en la otra persona una acción de gracias a Dios entonces tus obras ya son una gran bendición pero cuando tú te quedas con el gracias ya está se siente bonito claro oye que te den las gracias por lo que estás haciendo pues a quien no le va a gustar o incluso que luego te paguen el favor o tú pidas el favor es que me debe un favor me debe un favor ya toda acción que hagamos tendría que llevar a la otra persona porque esa es nuestra intención a darle gracias a Dios por ejemplo en mi caso cuando voy a ver un enfermito gracias padre no quiero que de aquí de lo que yo hice salga una oración de gracias a Dios porque es Dios no yo porque si no entonces se busca la persona ahí es que este padre es un santo ahí es que este padre o esta monjita o este laico independientemente que tenga dones o que se tengan cualidades es que toda acción humana que va dirigida a Dios en la obediencia a Dios genere en el otro una acción de gracias a Dios la paternidad la maternidad que hermoso sería que tu ser madre tu ser padre o tu ser esposo y esposa generara en el otro es una acción de gracias a Dios por lo que tú eres por lo que tú das o eres de los que te ven y hasta las cruces ponen ay ya viene este viejo ay ya viene la vieja histerica hipocondriaca menopáusica o sea dar gracias a Dios por eso fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de él alimento espiritual podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios padre el cual nos ha hecho capaces de participar de la herencia de su pueblo santo la herencia empieza aquí está siendo cuando un no es menor de edad y tiene una herencia le dan un tutor no sé cómo se llama hasta que llega a la edad madura para poder ser y para que no se gaste todo fíjense en esta vida humana podríamos decir que somos como adolescentes no se nos da toda la herencia pero cuando lleguemos a la presencia de Dios seremos multimillonarios en amor y en la gracia de Dios recibiremos toda la herencia aquí ya empezamos empezamos a disfrutar algunas cualidades o algunos depósitos o algunos aspectos de esta herencia maravillosa dice el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz empezamos aquí y ahora él nos ha liberado del poder de las tinieblas o sea de Satanás de la tentación bueno la tentación la tendremos del pecado y de la muerte eterna nos ha trasladado al reino de su hijo amado este reino empieza aquí y el reino de Dios consiste en hacer su voluntad aquí no consiste en una tarjeta de identidad no consiste en que seas que te pongan una inyección o que no para que ya puedas entrar o hacer ya ven que ahora está esta polémica que si sí que si no que si debo que si no debo que si esto que si aquello que que dice uno que dice el otro o que si tienes tu pasaporte de salud o que si tienes tu visa americana o visa mexicana o no sé aquí el pasaporte el la tarjeta de identidad es de aquellos que viven agradando a Dios y ya formamos parte del reino de su hijo amado ¿por qué? porque es a través de su sangre de su sacrificio que hemos recibido esta bendición por eso la Eucaristía es el centro de nuestra vida de nuestra fe de nuestra vida espiritual y desgraciadamente para muchos todavía no es el centro y por eso lo primero que hace el Señor cuando nos llama nos da una luz lo que hace Jesús en el Evangelio con Pedro y los discípulos es un milagro él utiliza fíjense es interesante él utiliza el trabajo de Pedro para servir al pueblo de Dios predicando utiliza la barca Pedro es pescador y utiliza para algo que no debería de ser después de haber hecho esa predica le dice a Pedro mira vamos a pescar Señor pero hemos pescado toda la noche pero aquí viene el alimento el primer bocado que hace Pedro el primer alimento puro perfecto nutricional espiritual que hace Pedro y ya tiene consecuencias y dice Simón replicó Maestro hemos trabajado toda la noche no hemos pescado nada pero confiado en tu palabra que significa fe que es la fe la escucha la obediencia y la confianza confiado en tu palabra echaré las redes miren un pequeño bocado que hizo Pedro y vio algo que tanto le preocupaba y que dedicaba su vida a eso el trabajo del pescado porque tenía que mantener porque tenía que comer porque tenía que hacer muchas cosas se le da todo eso y Pedro deja todo eso por seguir al Señor pero lo interesante es la obediencia que hace Pedro Jesús no es pescador es carpintero y le dice a Pedro como pescar y lo hermoso aquí lo primero que hace esto en Pedro es reconocer su condición pecadora apártate de mí que soy un pecador cuando uno se empieza a alimentar de la voluntad de Dios lo primero que vas a descubrir son tus porquerías son tus errores son tus miserias para después seguirte alimentando y purificando de toda esa humana voluntad que nos va destruyendo y por eso nos dice no temas no temas que ahora te haré pescador de hombres te haré esposa de Dios padre hermano médico licenciado sano enfermo de Dios para que lo que tú vivas ahora sea obedeciendo a Dios y alimentando tu espíritu para poder cargar la cruz y poder ayudar a otros a salvar y a cargar su propia cruz vamos a hacer un momento de silencio y preguntando contestando dos preguntas que me dijo hoy esta palabra y a que me invita esta palabra que hoy se me ha proclamado y predicado y a que me ha